En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en San Luis Potosí, detienen a Noé Israel Lara Belman, conocido como el Puma, cofundador del cártel de Santa Rosa de Lima, considerado mano derecha de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro. Es importante mencionar que el implicado cayó de la gracia del Marro en noviembre del año pasado. Además, se cree está vinculado con la muerte de Hugo Estefanía, exalcalde de Cortazar, tras filtrarse una llamada telefónica. La detención pacífica tuvo lugar la noche del 23 de junio por elementos del Ejército y la Guardia Nacional en apoyo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO. La captura de Noé se suma a la de sus hermanos Fabián Lara Belman, alias La Vieja, y Luis Ángel Lara Belman, el Tortugo. Los hermanos se encontraban cerca del círculo cercano del Marro. Sin embargo, se tienen informes que a finales del 2019 el Puma y el Marro tuvieron diferencias, acción que hizo que Noé el Puma hiciera el llamado de exmilitares de México, incluso de personas de otras nacionalidades, para conformar un bloque de ataque más sólido. El Puma está vinculado con la muerte del exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, tras filtrarse una llamada telefónica en marzo del 2019, donde hablan de los nexos con representantes de la política guanajuatense, como son Alejandro Tirado Zúñiga, presidente de Acámbaro, Genaro Martín Zúñiga Soto, presidente de San José Itúrbide, entre otros. El Puma actualmente contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. La Secretaría de la Defensa informó que la detención del Puma fue en paz y en estricto apego a la ley, para después ser puesto a disposición de la autoridad competente. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.